Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y pues hoy, bueno, el día de hoy me dediqué a atacar ciudades Ya saben que esto pues parte del evento Y pues aquí tenemos el evento Tenemos de recompensa el personaje, que la verdad es un personaje bastante feo Pero bueno, a alguien le puede gustar Yo no digo que no esté mal, simplemente creo no es de mi gusto Entonces lo creo, lo principal de este evento para mí Ha sido el arma Aquí está el arma Yo ya lo tengo, acabo de atacarla hace unas 30 segundos Ataqué esta ciudad por el arma Me costó un poco Fue difícil, honestamente Pero no tan difícil la verdad O sea, tal vez el problema Es que estoy muy acostumbrado normalmente a jugar multijugador En lo que es el rango Battle Royale rango Y que pues todo eso No forma parte a veces de los eventos Y pues no puedes avanzar tan rápido Como específicamente lo harías siguiendo el evento como es Así que yo creo que es el problema conmigo Y pero una vez que realizas el evento Creo que en unos par de días consigues todo Simplemente horas y horas de cumplir Y pues nada chicos, la verdad está súper bien el evento Yo creo que merecemos más eventos de este tipo Tal vez las recompensas no sean de lo mejor, claramente Pero la verdad yo disfruté hacer el evento Me la pasé súper bien El modo de juego me encantó la verdad Yo creo que espero que este juego Este modo de juego Ya quede permanente En partidas igualadas Ya saben que puedes seleccionar el modo que tú quieras Si no te gusta Pues no lo juegas Listo No es obligatorio Pero bueno, es bueno que esté disponible A mí me encantó el evento Y todo lo que es el modo del juego Creo que le podría exigir que fueran mejores las recompensas Pero bueno, tampoco me parecen tan malas O sea, horriblemente Solamente el personaje El arma, yo comento Que al menos que no tengas el anuncio Que puedes conseguir esto También que está un poquito arriba de la que nos están dando el evento Pero tampoco exageradamente La verdad también está horrible Pero aquí me faltan piezas Para esta arma Me faltan 140 140 y 6 piezas Pues bueno, ya en este día lo consigo Y bueno, me gano Bueno chicos, disculpen Esperen Bueno chicos, disculpen Tuve que cortar ahí esa parte del video Lo lamento mucho de corazón Pero me llegaron mensajes Ya me ha pasado varias veces Y siempre lo trato de explicar No es algo que yo pueda evitar Es un mensaje que necesito que ver En el momento Y pues nada chicos Aquí seguimos con el video Tocando, dejando ese tema de lado Y pues bueno Comento, ¿no? La verdad Esta cuenta Es mi cuenta Secundaria O sea, que yo tengo Dos cuentas principales Que es esta Y la otra Y que están casi igual En las dos cuentas Realmente Le he dedicado Mucho tiempo A las dos Y la verdad Pues esta cuenta Ahorita lo que quiero hacer Es completar Todos los eventos En esta cuenta En lo que es contenido Voy a seguir subiendo contenido En la cuenta Principal Pues la verdad Yo considero Que las dos Son principales para mi Si no fuera Principal esta O la otra No la jugaría Lo dejaría Semanas sin jugar Pero la verdad El tiempo que le dedico Es igual Simplemente Que a veces Puedo dejar Dos días Tres días Máximo Pero que dejar Una semana No ha pasado Pero bueno chicos Eso estoy explicando Para que Entiendan A donde va mi punto Quiero completar Todos los eventos Porque quiero Conseguir el personaje De Nicolás Para ver Próximos personajes Cómo podemos Organizar mejor Este tipo de Cómo sería De eventos Así Para conseguir El personaje Y no afectar A lo que es Nuestro progreso En los eventos Actuales Pues ya saben Tienen que dejar Un poco de tiempo Y ser muy Este Exactos Para que Pues no No afecte mucho O no le afecte Nada Que dejar Personajes Dejar Bueno el pase De batalla Claramente es muy fácil Creo que si lo compras Del inicio Lo terminas En un par de semanas Y la verdad Pues ya Depende mucho El tiempo Que tenga uno Y también De mucho Que quieras El personaje Porque el personaje De Nicolás Se me hace De los mejores Personajes Ya que fue De un evento También Recordemos Y pues Actualmente Que este evento O De una forma Que se haya hablado Que vaya a volver Difícilmente La verdad Así que yo Por esa razón Voy a intentar Conseguirlo Tal vez En algún momento Se me olvide Y entre a la cuenta Y arruine mi progreso Pero bueno Si llega a pasar eso Pues yo lo explicaré No pasa nada Igual Yo También a veces Pues yo Digo No pues Tengo que hacer Este Algo Y pues me meto Pero ya Eso será Más a futuro A ver que pasa Pero lo voy a intentar Chicos Pues bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Este video Ya saben Aquí me Me puse mucho A decir las cosas Pero bueno Aclarando todo Ya saben Comentar abajo Cualquier duda O sugerencia Al canal Igual No soy el mejor Pero pues ahí Voy Tratando de De subir siempre Contenido De todo tipo De contenido Y si igual No te gusta Ese tipo de contenido No es necesario Que lo veas Simplemente Saltar ese contenido Y pues Esperar un contenido Que sea más de tu agrado Pues bueno chicos Yo aquí estaré Subiendo un video Nos vemos Hasta luego Bye Quince Adiós